Seguimos con lo que fue el presupuesto participativo joven, la conformación de lo que es el seguimiento de los diferentes delegados a través de los proyectos que se van a ir presentando. Así que era una actividad legal que teníamos que hacer porque lo enmarca la ordenanza, pero bueno, muy contentos, muy felices de que estamos dando, nos queda el último pasito que es la votación y la presentación del proyecto, pero ya estamos culminando con una idea que creo que seguimos diciendo que es empoderar a los pibes del trabajo nuestro y si Dios quiere esto va a ser una política pública y no una política partidaria como lo habían determinado en su momento apenas comenzamos. Así que muy felices por esto, escuchando las voces de los pibes, viendo las aristas hacia dónde están trabajando. Se van a sorprender cuando vean los proyectos en los cuales hay que votar, hacia qué apuntan los pibes, qué es lo que están votando y bueno, vamos a ver cuáles son los proyectos ganadores, ¿no? Pero el 20 de octubre en el playón del casino vamos a estar haciendo la votación presencial, más aparte de lo que sería lo recreativo, ¿no? Recordamos cuál es la metodología de trabajo. La metodología fue, fuimos a 29 escuelas, cuarto, quinto y sexto año, hemos estado con más de 4.500 chicos, donde les contamos que ellos tienen un millón de pesos para decidir qué proyectos hacer a partir del presupuesto 2020, que van a contar con un millón de pesos, como bien dije, enmarcado en algo que pueda ser un mejoramiento o una decisión que ellos quisieran desde lo deportivo, desde lo artístico-cultural, desde lo educativo, en relación a los jóvenes. Así que bueno, en ese marco se empoderaron ellos, como decimos, y fueron decidiendo hacia dónde apuntar el proyecto de un millón de pesos. Hay algunos que decidieron la decisión del skatepark, que era algo muy pedido, y otros que fueron a lo que tiene que ver con la concientización sobre el medio ambiente, proyectos solidarios. Hay un proyecto que se llama Casa Joven, que abarca todo lo artístico-cultural, lo deportivo, la creación de oficios para jóvenes, que la verdad que cuando ustedes lo lean, cuando nosotros lo escuchemos y lo leamos, yo creo que va a ser uno de los más votados, porque engloba toda la necesidad de nuestros jóvenes y cómo salió de las voces de ellos, ¿no? Fue muy gratificante en lo personal estar en esos debates, en las aulas, escuchar hacia dónde apuntaban y que, como siempre decimos, hay una estigmatización hacia el joven que no es real, porque la verdad que están muy abiertos hacia un mejoramiento del distrito, hacia trabajar en conjunto, hacia una construcción y hacia puntos en común que son admirables.